Hablando de delitos, 18 cargos al Boris. En un indictment, es diferente, no es cargo de... Ok, so, recuerda que hay varias maneras para arrestar a una persona. Entonces, hay procesos legales en las cosas criminales que muchas veces pasa, que uno va delante de un juez, le lleva una evidencia al juez, cumple con lo de causa probable, que es el estándar para arrestar a alguien, y el juez firma una orden de arresto. Hay otra manera, que es un poco más seria, que es un poco más firme, que comienza el proceso de antemano, muchas veces sin que tú te enteres. Que es la investigación. Que es con un grand jury. Entonces, de esa manera se presenta, hay un proceso ongoing que tú muchas veces ni sabes que está pasando. Y están yendo y están investigando y están... Por ejemplo, hay incluso momentos que yo puedo coger, tomarle la declaración bajo juramento a un testigo que tiene que ir obligado y tiene que testificar delante del grand jury y no pueden entrar ni abogados. No, porque es privado. No pueden entrar ni abogados. Pero fíjate que en este país, bajo la constitución, uno de los derechos que tú... Bueno, adentro, en el grand jury, tú puedes tener tu abogado afuera. Yo he tenido clientes así y ha sido afuera. Y cuando tienes una duda, sales, hablas conmigo, pero yo no puedo estar adentro del grand jury porque la investigación es privada. En este caso, fue privada hasta que pusieron los cargos en el indictment. Entonces, ese indictment es un proceso que empieza ya con cargos que tienen evidencia suficientes para poner, para comenzar con esos 18. Pero estaban en lo cierto, llevaban tiempo investigándonos. Sí. Porque eso no es de un día para otro y eso no demora. Y la carta que recibimos. Mucho tiempo. Yo tenía razón. Eso lleva mucho tiempo. Ay, pero yo tengo que ir a su primera visita conyugal. Yo quiero ir a esa. Pero es muy duro. Para llegar y ponerle en el cristal así de cerca. Cuéntame. ¿Qué es lo que era mentira aquí? Yo nada más quiero es... Muy duro. Es muy duro. Es muy duro. Están pidiendo incluso... Vi que estaban pidiendo... ¿Cómo que se llama? Pre-trial... Discovery. No. Pre-trial... El PTD. Pre-trial Diversion. Ah, Diversion. Pre-trial Diversion. Que es como que para que él haga algo, él cumpla algo y entonces ya después que él cumpla con esa parte se le retienen los cargos. Es un programa. Pero el problema es que yo creo que eso no aplica para... No, no aplica para todo el mundo. El programa existe, pero tienes que cuantificar. Para First Offenders. Para First Offenders. Y eso es lo que está pidiendo la defensa de él. Y no solamente para First Offenders, depende en los cargos. No, no, pero él no ha tenido... Esta no es la primera vez que él tiene... Depende en las cualificaciones. Exacto, exacto. Y vi también que el abogado era un abogado que entró temporal. O sea, no es el abogado que se va a quedar. No tiene abogado. Entonces, eh... ¿Puso un lema de notice? Sí. Oh, wow. Es un... Bien raro. Eso es alguien... Bien raro porque los abogados... Eso es alguien que le han puesto para tratar de salvarlo. Que va y que después sale. Bueno, pues puso una... Porque los abogados de defensa criminal normalmente cuando entran ya son los que terminan. Rara vez alguien se sale. Pero esto es alguien que no se va a ocupar del caso. Que va a entrar únicamente... Sí. A gestionarse a Carlos. Acuérdense que si él sale... Perdón. Si él sale bajo fianza, él se puede escapar a Cuba. Él tiene todas las de escaparse a Cuba. De hecho, a mí me dicen que el FBI adelantó la detención por el peligro. Que traía el que escapar a Cuba. Pero eso es una cosa que van a hablar en la primera audiencia que van a tener. Claro que el abogado de él va a pedir que se vaya del... Que se la defianza. Que se la defianza. Pero el stay... Tú sabes... Claro, el fiscal. El fiscal le va a decir que no porque mira las razones que tenemos. Y es el juez que va a decidir si le va a dejar ir confianza o no. Pero que muchas veces también incluso dicen... ¿Quién es? Si tienes miedo... ¿No somos el juez? No, no. No. Todavía no lo han... No, pero creo que... No me acuerdo. Creo que... El primer juez no siempre es el juez que se va a quedar con el caso. No, porque es el de la Raymond. Right. Es de la Raymond. Pero incluso muchas veces uno trata de sobrepasar ese requisito diciendo... Si tú lo que tienes es miedo, que yo soy un riesgo a escaparme, toma mi pasaporte. Pero entonces ahí... Pero te va en una lancha. Exacto. Ahí en la... Aunque le pongan un grillete. Sí, que él tiene otras maneras de... El abogado a mí me dicen que la defensa está tratando de que le pongan un grillete y lo saquen. Sí. Él no es confiable. Este es un par del programa. Sería parte del programa. Él no es confiable. Hay que ver, hay que ver. Él está ganando terreno en Cuba para poder tener a dónde escapar. Señores, para eso era el festival Cayo Santa María. Para eso es todo. Para eso era la complacencia. ¿Qué tú quieres? Te mando a Mayweather. Pues Mayweather. ¿Qué tú quieres? Te mando a Sixtinay. A Sixtinay. ¿Qué tú necesitas? Una loca dominicana. Te mando a Yailin. ¿Qué tú necesitas? Así para ellos ganar punto y decir sí, vente a esconder aquí que no te van a venir a buscar. Pero esto incluso está conectado. Yo estuve leyendo después que tú publicaste... Porque tú como media también muchas veces tienes más acceso. Por ejemplo, estos récords son unos récords que están sealed, que la corte los esconde. Entonces existen varias maneras de verlos. Pero para la media no. Pero no. Soy media. En tu cuenta, que incluso confirmamos. Claro. Nosotros te llamamos para que hicieran una confirmación con la corte, que la corte tiene que confirmar y saber qué es la cuenta y todo, porque son reglas diferentes para diferentes cuentas. Pero yo vi que lo tenían limitado, que lo tenían... Bueno, tu cuenta tenía incluso más acceso que la de nosotras, increíblemente. Pero Ale, leí lo que pusiste y esto viene con un caso famoso que cogieron a un señor hace como dos años, más o menos, que el señor supuestamente estaba teniendo un business de que ellos hacían como que el medicamento para los pacientes de sida y esas cosas. Y entonces esos medicamentos de una manera ilegal... Estaban vencidos o volvían. No, ellos llegaron incluso a someterlos a la farmacia de una manera ilegal que cuando, por ejemplo, si yo era un paciente con una receta del medicamento, iba a la farmacia, iba, por ejemplo, a Walgreens a comprarme el medicamento, el farmacéuta de ahí me daba el medicamento ese que era el falso, que uno le dice falso, ¿por qué? Porque no has pasado... Claro. A lo mejor un medicamento que funciona, pero que tienes un proceso legal, que tienes que pasar... Que no está aprobado por la FDA. O sea, como no pasan todos esos pasos, está ilegal. Y entonces estaba supuestamente pasando incluso eso y a él, de cierta manera, no sé específicamente, porque me tendría que leer el caso anterior, el del todos, pero a él lo están conectando con esto de lavado de dinero y cosas de estas, lo están conectando. Sí, sí, supuestamente había una fábrica de medicamentos en Puerto Rico que él invirtió con otros socios, qué sé yo, que son también parte del caso, y allí ellos estaban vendiendo medicamentos, esos medicamentos se vencían, se los devolvían a la fábrica, ellos los reembasaban, le ponían otra fecha y lo volvían a vender. Dios mío. A América Latina, a las farmacias en Estados Unidos. Bueno, no te voy a decir algo. Hay una investigación muy grande con eso y la razón por la que nosotros aprendimos eso es porque tuvimos un cliente que formó parte de... Déjame ver cómo lo explico bien lejos. Tranquila. Sí. Tuvimos un cliente que recibió, hace años ya, imagínate si esto lleva tiempo, tuvimos un cliente que recibió un supina para ir a testificar delante del Grand Jury, que es lo que estábamos hablando al principio, y con ese cliente pues empezamos nosotros a averiguar del caso, y el caso tenía dos partes, una civil y una criminal. En la parte civil, cuando le toca la declaración jurada al cliente de nosotros, yo, imagínate, entro nada más que para defender a este cliente que le quieren tomar el testimonio en una declaración jurada, un caso civil, y el testimonio en un Grand Jury de todo este caso, pero el cliente nuestro no era un cliente que estaba involucrado ni siendo investigado. Era testigo. Era testigo. Y un testigo increíble, que te puedo explicar. Bien lejos. Sí. Entonces, están investigando a dónde llega el dinero tan lejos que está. El hilo completo. Están buscando el hilo completo. Completo. Si tú compraste de aquí un café, tú y yo fuimos a un café, y tú me pagaste el café, porque ese café es lo que estaban hablando y qué es lo que pasó. ¿Cómo te pagaron el café? ¿Con qué lo pagaron? ¿Cómo? ¿Con qué lo pagaron todo. Entonces, cuando fuimos a la declaración jurada del caso civil, que es donde más información se da, porque en el Grand Jury es privado, ahí fue que empezamos a enterarnos de lo que eran de las alegaciones, de que estas cosas del counterfeit, de las medicinas. Porque es que el cliente de nosotros tampoco entendía. Claro. No. No tenía idea. De qué es lo que era. Entonces, tuvimos que empezar a desenmarañar un poquito, a explicar. A ver, el cliente tenía una noción de por dónde podían venir los aires. Pero no sabía. Tú sabes, tampoco, a ver, por algo el testimonio se solicitaba. Sí. Pero igual no entendía por qué. Él estaba ahí. Exacto. Porque esa persona sentía que se la estaban conmigo. ¿Por qué me quieren hablar conmigo? Yo decía, pero ¿por qué quieren hablar conmigo? Si yo no tengo, yo ni sé, ni tengo nada que ver. Porque cuando la investigación es así, de que salga todo, que salga todo, usted fue una vez a su casa, a usted le dicen, dígame, ¿con tengo ahí qué vio? En el caso civil, que nos damos cuenta cuando empezamos, en el caso cuando entramos, había un mínimo de siete abogados. Entonces, cuando yo empiezo a ver que hay tantas partes involucradas, empezamos a investigar, 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 y sale que incluso estas personas, cuando iban a un gogó, a un strip club, y le pagaban un baile privado a Lolita, Lolita, ¿vieron que no es personal? Otra vez. Cuando le bailaban un baile privado a Lolita, no sé quién, a no sé quién, a esas que se le pagó un baile privado, también las estaban llamando. Había todo el mundo involucrado, que no tenían que ver. Quiero decir que si Boris pagó a Lenier la canción que Lenier le compuso, puede ser que lo llamen a preguntarle. Puede, porque lo que hacen es que they follow the money. Claro, quieren saber. Si Boris le pagó a Clara Cabrera, abogado, y la, 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 la. Todo el que él pagó. Entonces, si Boris ha pagado a Sacha Tirador para alguna gestión, todo eso será investigado. Claro, porque el dinero está, el dinero está en el centro de esto. Están hablando de, de, de movimiento de dinero. Del dinero, a ver, cuál es el limpio y cuál es el sucio. A veces lo que es que nadie te paga algo si no hay un beneficio a cambio. Eso es lo que les llama la atención. Cuando investigan dicen, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué si no son familia, no son esposos, no son hijos, no son, tú sabes, algo bien cercano, ¿por qué uno le va a pagar a la boda al otro? ¿O por qué uno le va a pagar un día al otro? No es que sea ilegal, pero raise questions. O sea, la gente empieza a cuestionar, ¿y por qué? Porque aquí, estamos en los Estados Unidos, esto es capitalismo puro, aquí nadie te da nada sin esperar un, 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 o sea, esto es un pro quo. Sí, pero eso llama la atención. Pero hago para hablar, eso no quiere decir que todo ese proceso donde se mueve el dinero es ilegal, tampoco. Y tienen que aclarar eso. Uno puede pagar, si yo, si yo quiero, puedo pagar los gastos de honorario de un abogado, de Lisbeth, de Leslie, de cualquier persona, porque yo tengo el derecho de gastar mi dinero de la manera que yo quiero gastar el dinero. El problema no es con el gastar el dinero, es el dinero que estás usando. Ese es el problema. ¿De dónde viene ese dinero que tú estás pagando el abogado ahí? Correcto. Exacto. Oye.